A todos los rosarienses, pues sí, damos hoy inicios a las sesiones ordinarias del mes de febrero del 2018, pues con una gran expectativa, esperamos pues acá recibir todas las instituciones de la comunidad, para los que estamos trabajando, hoy en este es un consejo de puertas abiertas y aquí no se le va a negar la palabra a cualquier persona que quiera venir a hablar. Yo invito a toda la comunidad que asista, esperamos pues que este periodo, este año, que yo presido como presidente de la corporación, pues sea un año de trabajo, que sea un año, este, que se vea realmente la materialización de las obras y de todos los proyectos que se han aprobado, este, estos dos años de gestión, esperamos pues que obviamente que la comunidad está resentida por los concejales que dicen que no están trabajando, pero eso no es cierto, nosotros estamos trabajando, venimos todos los días a trabajar, nosotros nos dirigimos al gobierno central, hablamos, peleamos, pero obviamente ellos hacen los hoyos sordos y vemos también como el alcalde también lo han dejado solo, este, y estamos para eso, nosotros queremos pues dar la lucha por los rosarienses, dar la lucha por la parada también, ya que vemos que hay un sexo masivo de venezolanos, de los delincuentes, el capitán de Merzunovil nos dijo a nosotros de que habían capturado ya 24 personas y 18 eran venezolanos, o sea el 75% de las capturas son pues venezolanos, obviamente y la canciller diciendo que, dice que no hay un exo masivo de personas para acá, de delincuencia para acá, para nuestro municipio, que es el directamente pues que se ha visto pues dañado acá, esperamos pues hacernos sentir y pues evidente que la comunidad sienta que hay un respaldo de nosotros y que nosotros estamos para la lucha por ellos. Usted inicia con qué derecho estas sesiones ordinarias del Consejo Municipal, que espera de pronto tener unos acuerdos que ustedes puedan esto aprobar y que de una vez favorezcan a la comunidad. Sí, pues esperamos pues darle el debate a los acuerdos, a los proyectos de acuerdo que bajen, como ya dije, esperamos pues que ya nos bajaron uno, en derecho nos bajaron el de una sesión de precios gratuitos, con las personas que están en unos lotes invadidos hace muchos años, obviamente pues que el gobierno municipal les dará el preio para que ellos pues tengan su título y su escritura.